No me podrán penar, this is my life Siento como el falle, yo sigo con los míos mirando los falles Pero yo no paro, nunca freno desde Paris No te siento barrio entero que se entera el mundo Son sinceros, mil letras bandidos y quedas a ciertas personas Cosas malas, drogas, pocas zorras que vienen en base y se escorran Arrancan malas famas, alas me faltan para poder Atrapan las balas, disparadas caladas que me matan Mientras que a la raca se abalanzan por la fama Basta, cansa, gana Tanto que de ti te riso y el RD que he vuelto a nacer Un MC que contiene todo el poder Gente que díceme que treces, partiendo se las nueces En un banco perdiendo tu vida por un gramo diario Dijando talco, así como queréis llegar a lo alto pisando el asfalto Fama de que hijos de puta, si acabáis de empezar Y solo habéis comentado la ruta, no sé de quién habláis Me da igual lo que vosotros hagáis Llevarás tan la fama en la cara, si la tenéis Cuando me hablas, mira mi mirada, es que no me veis Paso de falsos que salen de la nada Si tus letras están rayadas, prácticalas hasta estallarlas En un CD, LP, demuestra que eres verdaderamente un MC Me ha costado llegar a donde estoy, MC Redekin Naciendo y yo voy siguiendo superando Mi meta es porque yo soy así, nadie me podrá cambiar Voy viajando con mis maletas, con este vecino Arrasando en el planeta Voy haciendo mis videoclips, ese era mi sueño Ya soy feliz, pero nunca tengo suficiente Le pongo más empeño, atiende a lo que viene No me podrán penar, this is my life Defensible de que en París sigo con mi fiesta Y estoy aquí, me siento como el Jai Yo sigo culo mío mirándolo Jai No me podrán penar, this is my life Defensible de que en París sigo con mi fiesta Y estoy aquí, me siento como el Jai Yo sigo culo mío mirándolo Jai Ya debo de no trabajar, estando en un despacho Como presidente, antes que me maten Por favor, no se alarmen No soy un batolero, ando por París Con un paso ligero, me disimula y yo sé que tú serás los cajeros En clase me decían acabar asentado en un banco como un borracho Y ahora mírame, estoy viajando, volando con el avión Observando todas las ciudades que me puedan estar escuchando En este mismo instante ahora me puedes llamar cabrón Si algo se me mete en la cabeza, mejor tu reza Lo consigo a las buenas o a la fuerza Pero por mis pensamientos que nadie se meta Hago mucho que me hagan la vida imposible haciendo daño Porque para ti no soy invisible, visitas Todo lo que hago será por algo ¿No te parece extraño? Te contradices a ti mismo, te lo explico Lo replico en mi libro, mi mejor amigo Sigo, grito con mi mico, llegará pronto mi disco No soy nada tonto, con un poco provoco Soy un lobo, no soy todo lo que toco Poco a poco, voy superando mi nivel No tengo prisa por crecer Si te deje y se sube al event, men Mis pensamientos se complementen de París a Nueva York De Polonia, no lo sabe ni Dios No sé ni a dónde voy Pero sí que sé que estoy No me va el rap de toy No me podrá penar This is my life En Chile de aquí en París Sigo con mi fiesta Estoy aquí Me siento como el fall Yo sigo con lo mío Mirándolo high No me podrá penar This is my life En Chile de aquí en París Sigo con mi fiesta Estoy aquí Me siento como el fall Yo sigo con lo mío Mirándolo high Yo sigo con lo mío